Hola amigos sean bienvenidos a la onceava guerra de la temporada 48 y esta vez caos nos enfrentamos a New Nation amigos Uff, vaya guerra que nos tocaba después de la anterior, una locura amigos Ahí me pasó un pequeño buque, no me dejaba salirme de la pantalla extrañamente, quien sabe por qué Bueno, nos tocaba el camino 8, como ustedes pudieron ver, de equipo me tocó llevar Hood, Tatiana y Odin para las preluchas Bueno, primera pelea, tocaba bajarnos a Doctor Doom con Tatiana Y bueno, que puedo decir de Titania amigos, es una pena, es una pena que hasta el día de hoy, después de tanto tiempo Todavía no arreglen la intimidación Si no van a arreglar la intimidación, Kabam, por favor, desháganse de esa habilidad, cámbienla por otra desventaja Para que ya la gente no se esté quejando, porque es simple y sencillamente, no funciona amigos No funciona esa habilidad, funciona solamente cuando se les da la gana Y realmente es molestoso amigos, si ustedes van a ver por qué Aquí activo, bueno, activo mi golpe fuerte para duplicar las desventajas, para que le ponga dos intimidaciones Duplique yo las furias que tenga Y vean nada más, o sea, literalmente, tiro, corro hacia él Tiene tres intimidaciones o dos, amigos Y simple y sencillamente, tiro su especial 2 Es absurdo, era imbloqueable porque tenía su aura de Hazaret No significó mucho peligro realmente Pero es absurdo amigos Y no va a ser la única pelea en la que ustedes van a poder observar eso Bueno, ahora nos tocaba bajar al Middiator Amigos, he de decir que les he fallado y muy feo Nada que decir amigos A veces creo que esto se lo pueden llevar como una lección de vida Tanto para mí como para ustedes y que no les ocurra, ¿no? Tratar de no confiarse por más estúpida que sea la pelea, amigos Sí, me como un especial 2 de Gladiador Y vean nada más ese daño de incineración Dije, no puede ser Me voy a morir, dije ¿Qué? Tengo que activar sí o sí mis balas aquí Dije, bueno, voy a tratar de hacer la mayor cantidad de daño posible Y sí Sucedió amigos Créanme que yo igual estoy Anonadado No me lo esperaba realmente morir de esa manera Contra un Gladiador, amigos Sin palabras O sea, no hay excusa Nada La verdad Aquí en esta pelea morí por culpa mía Completamente No sé por qué eludir de esa manera Sobre todo el rayito del especial 2 Si bien lo sé eludir Son cosas que suceden, amigos A veces bajas la guardia No te concentras Y suceden este tipo de cosas Y bueno Me sirvió de escarmiento Y dije, ¿sabes qué? Ya ponte las pilas Al final terminé perdiendo 17 cargas de balitas para el HUD Y ahora nos tocaba una pelea que era todavía más complicada De hecho, en todas mis peleas La única pelea que me preocupaba como tal Era esta Kate Bishop ¿Por qué? Porque si no llegas a eludir bien su especial 1 o especial 2 Te deja el cold snap Entonces eso era lo que más me preocupaba También que tienes que hacer parry Y no puedes atacarla por su habilidad de eludir Entonces realmente la pelea más complicada que yo tenía en esta guerra Era esta Kate Bishop Y yo haber dado una baja en esa pelea contra el gladiador La verdad es que sí me enojó realmente Entonces, o sea, me enojé conmigo mismo Porque no puede ser que haya yo permitido morir de esa manera Sobre todo en una pelea que se supone no era nada complicada Entonces, y de hecho en un nodo que casi ni tenía vida Entonces sí, la verdad sí me agüité Pero pues ni modo, a seguir adelante Esta pelea con Kate Bishop, como les mencioné Era un poco más complicada También por el hecho de que nada más había yo iniciado con 11 cargas de balas Logré conseguir 3 ahí Me puso el blanco Es como un blanco fijado que tiene ella Que puede llegar a ignorar el fallo con sus habilidades Entonces es un poco más complicado de utilizar a Hood contra Kate Bishop Pero logramos sacar la pelea sin ninguna baja Les digo, la pelea que más me preocupaba en esta guerra Y pues ni modo, son cosas que suceden Sí, ahora nos tocaba recuperar todas nuestras mejoras contra este Hulkling Ok, si se fijaron bien Luego le pueden retroceder al video No me había fijado que no solamente las maestrías suicidas Estaban bugeadas con lo de las Mastery Loadouts Ok, y esto se debe Que también las maestrías de Proficence Las de Donde estaba parada Destreza y etc Esas igual están bugeadas amigos Porque vieron cuánto duraba mi aturdimiento Vieron, ese aturdimiento que le hice al Hulkling No duraba nada Eso se debe a que no están funcionando correctamente Y yo así de que, uff, me di cuenta creo que justamente en esta pelea Y yo así de, ah, algo extraño está sucediendo aquí Ok, y entonces para que funcione amigos Lo que tienen que hacer es quitar los puntos Así como hacían con las maestrías suicidas Y volverlos a poner en las maestrías Porque si no, no van a funcionar Sobre todo las maestrías de Stupefy Que es la maestría que aumenta la duración en el aturdimiento Que tú le aplicas al enemigo Entonces mucho cuidado No sé si Kabam Ya reconoció este error Y lo están reparando Pero nosotros ya lo reportamos Al menos yo ya lo reporté Y pues queda esperar, ¿no? A ver si hacen algo Aquí contra este GOR amigos Un poco, un poco fea la pelea Sobre todo al inicio Porque no conseguimos eludir bien ese especial 2 Pero por fortuna No nos hizo bastante daño Por diferentes motivos Uno de los motivos principales Es porque no tenía ninguna ventaja Por lo tanto su daño no estaba tan maximizado Entonces aquí activo mi invisibilidad Para que cuando tire mi especial 2 No consiga él su especial 3 Eh, perdón, su especial 2 Y listo, ahora sí Lo derribé Activo mis balas Y listo Finiquitado ese GOR Perdimos bastante vida Sobre todo por ese inicio de pelea Pero no pasa nada No pasa nada Sobrevivimos Sacamos la pelea de la primera Que era lo importante Y ahora nos tocaba Una Cersei en el nodo de Hazard Incineración Y alto voltaje Pero pues como ustedes sabrán Nosotros aplicamos La prelucha de Odín La de Eh, alto voltaje Entonces tengo resistencia Esto de aquí amigos No tenía yo pensado Que ella tirara especial Perdón, su golpe fuerte Recuerden que Cersei activa Su golpe fuerte Cuando Eh, perdón Su glancing El desviado Cuando tira su golpe fuerte Entonces yo así de que Ah, tiré mi especial 2 Sabía que iba a fallar Pero dije Más que nada Es para controlar el poder Eh, dado que tengo La invisibilidad activa Voy a hacer puro spam De especial 2 Y eso es lo que hice Eh, estaba acumulando Las incineraciones Pero no estaba recibiendo Tanto daño Entonces aquí amigos Sucede algo súper extraño Eh, que de hecho es un bug Y esto sucede Cuando tú tiras tu reliquia Y te tira el especial 3 Mientras la animación Todavía está Eh, activa Entonces como la animación De mi reliquia Está activa Vean lo que va a suceder A continuación Eh, Cersei consigue su especial 3 No tuve la suerte De poder robarle El poder Cuando tiré ese especial 2 Mientras era invisible Eh, y vean Si se preguntan ¿Qué pasó ahí amigos? Es un bug De que cuando la reliquia Todavía está animada Eh, y te tira especial 3 La Cersei O no sé si con Todos los luchadores Pues, eh, te Te hace Se vuelven invisibles ambos Pero por fortuna Mis balas todavía No habían expirado Y estaban a punto de expirar Y cuando expiraron Lo terminaron matando A la Cersei Eh, vamos a ver Si pueden resolver ese bug Pronto Esperemos si sí Porque es problemático ¿No? Bueno Última pelea amigos Que originalmente No me tocaba Me tocaba con Eh, la Cersei Era mi última pelea De hecho esta pelea La hice hoy por la mañana Temprano Después de despertarme Como los 20 minutos Entonces me tocaba Mangok Rango 3 Es en el nodo de aspecto de evolución ¿Cuál era mi estrategia amigos? Mantener mi Heimaker Inactivo No activarlo Hasta que yo consiga Mi especial 3 Para duplicar las furias Aquí lo activo Tiro mi reliquia Tiro el golpe fuerte Y ahora sí Tuplico tanto mis desventajas Como mis furias Y vean lo que sucede A continuación amigos Parece que Si No funciona Intimidación La intimidación No sirve para nada Amigos Eh, es una pena Eh, en esta ocasión Es el que hay El que hay Hay utilizado especial 3 Incluso me llegó a beneficiar En teoría Porque pues no recibí daño Dado que tenía activo El Heimaker Pero no pude hacer Mi rotación normal Con Titania ¿Por qué? Porque no pude duplicar Malas desventajas No pude conseguir Más furias Eh, aunque me Pude conseguir El especial 3 de vuelta Lo tiré instantáneamente No tiré reliquia Ni tiré golpe fuerte Porque no tenía El Heimaker activo Entonces aquí Ahora sí corro hacia él Si me tira el especial 3 Digo pues no pasa nada Tengo el Heimaker Y eh, en la segunda ocasión Pues ya no tiró El especial L Entonces al final Lo terminamos sin problema Esa pelea Y esa fue mi participación En esta guerra amigos Al final Terminamos perdiendo Contra New Nation Ellos lo hicieron increíble Mira que solo morir 7 veces Es muy difícil de superar Nosotros no hemos tenido Ninguna guerra En toda las En toda esta temporada Con menos de 10 bajas Entonces Eh, vayas dos guerras Que nos han tocado Sobre todo Estas dos últimas Eh, primero Nefty Luego ahorita New Nation Son dos alianzas tops Entonces Ah, desgraciadamente Esta derrota Nos va a doler mucho Porque nos saca De la contienda Por el top 10 Eh, no sé Si incluso ganando La última Lleguemos a quedar En top 10 Creo que ya no Creo que el sueño De quedar en top 10 Está finalizado Pero podemos quedar En top 20 De Masters Si ganamos Esta última guerra Que todavía Como les menciono No sabemos Que nos va a tocar Esperemos si sea Una más accesible No tanto como Esta guerra Contra New Nation Y contra Nefty Que fue la anterior De esta Pero Eh, que sea un poco Más acorde a nuestro nivel ¿No? Porque si no Uf, incluso el Master Podríamos llegar A perderlo Entonces esperemos Si no Porque pues yo Al menos quiero Esa brujita Escarlata clásica Esperemos si se pueda Eh, conseguir Y pues bueno amigos Esto ha sido todo por el video Ya saben que si les gustó Pues pueden dejar su like Suscribirse Si no lo han hecho Y activar la campanita de YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin más Yo me despido Que tengan un excelente domingo Los estaré viendo Hasta la próxima Cuídense mucho Bye